Que ruido plebes, somos sus amigos, los de la P En vivo desde Modesto, California Saludos pa' mi compa Paco en las cámaras Pa' toda la gente presente, como no Vamos a arrancar con este corrido Y eso más o menos así, compa chore Ven chaca, soy yo la plebea, pariente Y el Chaca se ve a la plebea, la macarabilidad de la Sierra Madre El 22 por delante es el comandante de esa gavilla Trae la bandera del Chapo y es el mayor el que los guía Reportando pa' la capa y con el 0-9 todo el chingazo Manten en la alerta a Texas, que no reciban mal día guato Ya se controla el ambiente y una destrampada cae en el llavazo Con los rifles por delante y cagas de parque abastecidos Dos, tres días en el monte, bien acuariados y bien comidos Porque de repente brincaban y duraban horas entre peligro Adelante comandantes, oye por el radio reportan los plebes Estamos aquí bien entrados tirando chingazos ya lo quiso ordenen Y ahí les mandaré lavada pa' que agarre enviada Les contesto el jefe Víctor, esta es mi cerveza, comida enlatada pa' los campamentos Aquí no sobra el billete porque del Chapito saben somos gente Y lo que nos dijo Iván, échale chingazos ya estoy con ustedes Los inocentes no cuentan pero pa' enemigo no hay perdón alguno Sierra de Badil Aguato, que bonito racho pero así es el mundo Por mientras hay que festarnos que toque Panchito y seguimos en uno